Oye, y a la hora de la cena sí se pone complicado el asunto porque siempre pasa que los chamacos están cansados. Ya llegan arañando a la casa, ¿no? Ya lo único que quieren es bañarse, dormirse y hasta ahí llegó el asunto. Entonces, ¿saben qué pasa? Que la cena es el mejor momento como para equilibrar toda la nutrición de todo el día. Si te fijas en lo que desayuna tu hijo, en lo que come en el lunch, en lo que come a la hora de la comida y checas un poquito más o menos qué es lo que le hace falta y se lo puedes dar a la hora de la cena, tú te aseguras de que tu hijo se va a dormir con todo lo que necesita para estar sano y estar fuerte. ¿Sabes qué pasa en nuestra casa? Que en la cuestión de la cena y en la nochita es cuando mamá se antoja todo. Es la hora de los antojos. Es terrible. Es terrible. Terrible, terrible porque ¿qué haces? Vamos a cenar, ok, vamos a salir a cenar. ¿Pero qué hay? Unas enchiladitas, un pan vasito, bueno, bueno, yo yo que de allá de mi tira rara. ¿Y tú por qué eres antojariza? Pero nunca sobra la casa donde la mamá termina con la quesadilla todos los días. Claro. ¿No? O de lo que hubo en la comida, taquito de lo que hubo en la comida. O taquito de lo que hubo en la comida. No es bueno. No es bueno porque tú se estás repitiendo otra vez las mismas propiedades nutricionales y esto para los niños a nivel nutricional no es bueno. Y además es de que es bien importante que los niños pues estén bien nutridos porque es cuando más crecen, es cuando más aprenden. Imagínate ser esponja, ¿no? Llegar a la escuela, ¿no? Llegas a la escuela y ¡zup! a absorber toda la información. Llegas a la casa, haces tarea, estás en clases de natación, que en clases de quién sé qué y entonces los niños realmente utilizan muchísima de su energía y es bien importante la alimentación que les demos. Yo el consejo que les quiero dar es fíjense muy bien en lo que están comiendo alrededor, a lo largo del día. Ok. ¿No? Fíjense bien lo que le mandan en su lonchera, lo que están comiendo a la hora de la comida, lo que le dieron de desayunar y en la cena complementen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Checar cuántas proteínas están comiendo en el día. Recuerden que la cantidad de proteína al día es más o menos la palma de su mano a largo y ancho y esto lo digo siempre y lo seguiré diciendo. Entonces, por ejemplo, si desayunara un huevo, un huevito, pues ya a lo mejor la proteína en la noche no es tan importante y a lo mejor si comieron verduras o si no se comieron las verduras, pueden darles verduras en la cena. Ni modo brócoli. Ay, luego en la cena. Sí, pues como ya se van a dormir, ¿no? ¿Leche copada? Siempre leche, siempre leche. ¿No? La leche siempre es fundamental en la alimentación de los niños, la leche porque es el calcio y como están creciendo tanto, la leche les va a ayudar a fortificar los huesos y que no se les rompan. De todas maneras, parecen resortes estos escuincles, ¿no? O sea, avientan de donde sea y caen y robotan. Sí es bien importante que la salud ósea, su salud ósea, esté bien fuerte y bien hecha. Leche. Hay que darles a lo mejor pescado, siempre es una buena solución. Pescadito empanizado, deditos de pescado con salsita de estas de jitomate o puede ser como un poquito de mayonesa y eso les puede dar de cenar. Con un poquito de verdura puede ser zanahoria picada, puede ser este tantita jícama, pepinito. Eso siempre les gusta, ¿no? Los pepinitos, digo, les encanta. Y si no cereales, los cereales vienen ya fortificados, tienen muchísimas propiedades. Nada más chequen que tengan poca azúcar porque se te encargo, ¿no? Oye, hay veces que de pronto, una frutita, pero la fruta de pronto contiene demasiado azúcar que no te va a permitir dormir pronto. Pero ¿sabes qué, Almita? La fruta es buenísima idea para la cena. Sí. Un platito de fruta para la cena. Bueno, yo sí lo hago, a mí me encanta. Oye, ¿qué tal un cerealito de estos integrales con un platanito rebanadito? ¡Uy, qué rico! Y la chica queda súper rico. O también les pueden dar un duraznito picado o una mandarina en gajos con chilito. O sea, realmente la fruta es una súper opción para la cena porque así se van a dormir llenos de vitaminas y llenos de minerales y descansan bien. Porque luego también pasa que los niños no agarran bien el sueño porque les da el insomnio, porque les dan la risa de la noche. ¿A poco? Sí, nunca te has visto los ataques de risa que les dan de aquí. Mira, no se le van a ir gritando de pronto. Ya es la simpleza nocturna, ¿no? Sí, ya es la simpleza nocturna. Y el azuquitar también les puede ayudar a calmar esa ansiedad. Entonces, sí, es buena idea. Ahora, otra. Si te recargas mucho la cena y te vas a dormir inmediatamente, hay veces que no puedes dormir. ¿Cuánto tiempo me recomiendas? Una hora. Antes de dormir. Ah, ok. Una hora. ¿Sabes, mamás? Chéquense bien este tip. Primero los niños llegan de donde vayan a llegar de su clase de ballet. ¿De su clase de ballet? No, de su clase de ballet. Llegan. Que cenen. Ya que cenen, los bañan. Y entonces ahí le das un ratito para que hagan bien la digestión. Claro. Que además se duerman calientitos y van a ver cómo van a dormir sus chamatos, de verdad. Pero es bien importante. Fíjense muy bien a la hora de la cena. ¿Qué es lo que comieron a la hora del día? Para que complementen, aprovechen la cena para complementar sus nutrientes. Ahí está. Ay, mi Dora, qué rico. Sí se me antojó un vasito con leche así con una chopeadita, una conchita. Vámonos, mejor. Muchas gracias. Vámonos.